15 Animales que Adoptaron a Otros Animales Los animales, al igual que los seres humanos, pueden formar fuertes vínculos de amistad con otros animales, que no son de su misma especie. Sin embargo, existen increíbles casos de animales que llevan esto más allá, y acogen a otras especies como parte de su familia. Es por eso que hoy, en Top 10 Mejores, te vamos a mostrar 15 animales que adoptaron a otros y se volvieron mucho más que solo amigos. ¡Quédate hasta el final del video! Número 15 Perro Adopta a Cochinos Lechones En la posición 15 encontramos una de las adopciones más extrañas vistas en el mundo animal. Una perra que adoptó a 12 lechones que estaban sin madre. Los pequeños cerdos, a falta de quien los protegiera, encontraron refugio en una madre canina que no solo los protegía, sino que también se acostaba para que los cerdos pudieran mamar. Esta adopción en realidad fue un instinto materno que se originó en la perra, lo cual hizo confundirlos por cachorros recién nacidos, y esta los protegía a todos como si fueran sus propios hijos. Y a pesar de que la perra evidentemente no les daba leche a los cerditos, esta al menos una vez al día se acostaba para que así pudieran alimentarse. Sin embargo, el hecho de que fueran tantos no permitía que todos lo hicieran al mismo tiempo, por lo que la perra tenía que durar acostada varios minutos. Número 14 Nutria adopta tejón Probablemente nunca conozcas una amistad tan fuerte y duradera como la que tienen esta nutria y tejón. Mucho más que una adaptación, ambos tienen un vínculo de amistad muy fuerte, pues desde que estaban pequeños ambos animales convivieron juntos y hoy en día son inseparables. Sin embargo, aunque estos animales son tan diferentes, no debe sorprenderte tanto su vínculo de amistad, pues realmente provienen de la misma familia, solo que por genética han cambiado demasiado. Tanto la nutria como el tejón pertenecen a la familia de los bustélidos, dentro de los cuales también se encuentra la comadreja y la mofeta, por lo que muy seguramente, si estos cuatro animales convivieran juntos, también se la llevarían muy bien. La mayor diferencia que hay entre ambos animales son sus pelajes, pues en el caso de la nutria es marrón, mientras que el tejón es negro con blanco. Pero ambos son carnívoros y tienen actitudes similares. Número 13 Perro adopta cordero En la posición 13 encontramos uno de los casos de adopción más admirables en todo el mundo, un perro dálmata que adoptó a un cordero luego de que este fuera rechazado por su madre. Los animales comúnmente rechazan a sus hijos cuando no los reconocen, y por desgracia suele ser el final para muchos. Sin embargo, este cordero tuvo mucha suerte de que un can se convirtiera en su mejor amigo, pues este no solo es su amigo sino que también lo cuida y protege. Muchos piensan que este acto tan gentil por parte del dálmata se debe a que como el ciervo tiene un pelaje muy similar al de él, blanco con negro, este lo asocia como si fuera uno de sus hijos, pues además de que tienen cuatro patas, no tienen muchas características en común con el can. Número 12 Gata adopta ardilla En este puesto encontramos uno de los casos más inéditos de la cadena alimenticia, pues una gata cuyo instinto natural es perseguir a los roedores hasta acabar con ellos adoptó a una indefensa ardilla. Este maravilloso encuentro se llevó a cabo en una casa de animales abandonados en Mississippi, en donde una gata al entrar en contacto con la ardilla la protegió desde el momento en que la vio. De hecho, tiempo después se le tomó una foto en donde la ardilla aparece arrecostada en la barriga de la gata, así como si fuera un pequeño gatito. ¿Realmente se duda el hecho de que la gata haya pensado que era un pequeño felino? Pues la cola de las ardillas es totalmente diferente. Sin embargo, lo que sí se sabe es que esta gata sacó a la luz su instinto materno y no deja que nada malo le pueda suceder a su pequeño amigo. Número 11 Cachalote adopta delfín Ahora hacemos mención a un caso de adopción que un equipo de marineros logró ver en las aguas de Alemania, en donde un delfín con una malformación en su espalda fue adoptado por unos cachalotes. La verdad es que el equipo de marineros no se lo podían creer, pues el delfín jugaba con los cachalotes como si estos fueran su familia. Hasta hoy en día no se les ha vuelto a ver, pero sí se lograron capturar algunas imágenes sobre este encuentro tan conmovedor. Cabe destacar que los cachalotes no son los mismos mamíferos acuáticos que las ballenas, pues suelen ser un poco más pequeños y tienen la cabeza más cuadrada. Sin embargo, no son para nada similares a los delfines, pero de igual manera adoptaron a uno. Número 10 Perro adopta conejos En la posición 10 encontramos a un perro de raza Golden, el cual sorprendió a todo el mundo luego de haber adoptado a cuatro conejos, los cuales parecían ser sus hijos, ya que los protege con su vida. El muy cariñoso perro se acuesta boca arriba mientras los conejos juegan sobre él, y para los pequeños roedores el can ha pasado a ser su nuevo padre, tanto así que se le esconden entre él cuando alguien los intenta atrapar. De hecho, los conejos al momento de dormir buscan al perro para así poder acostarse entre sus patas, y este les da abrigo durante la noche. Algo realmente impresionante. Todos conviven, juegan y se divierten, cosa que es admirable por parte del can, ya que si este actuara por su instinto salvaje, probablemente ya los hubiese cazado. Sin embargo, lo único que este Golden Retriever les demuestra a estos pequeños animales es su amor incondicional. Número 9. Pavo real adopta pollo. Esta es otra de las adopciones de animales más extrañas que ha habido en el planeta. Se trata de un pavo real que adoptó a un pollo, desamparado, que perdió su hogar. Ambas aves son el uno para el otro. Para el pavo real, pareciera que se ha despertado su instinto paterno, y siempre mantiene el pollo consigo, muy cerca para que no le pase nada malo. Lo más extraño de esta adopción es que los pavos reales, por naturaleza, no suelen ser animales de poco convivir, con otras especies. Pero de alguna manera, este pollo ha logrado influir en los sentimientos de él, y este le ha sabido corresponder como un buen padre. Aunque es imposible que ambos tengan el mismo futuro, tendrán un fuerte vínculo de amistad que los mantendrá unidos. Esperemos que el pavo real los siga protegiendo hasta que crezca por completo. Número 8. Gato adopta búho. En la posición 8, encontrarás uno de los acontecimientos más extraños que ocurrieron en el país ruso, en donde un búho que fue adoptado por una familia rusa, parece no solo haberse ganado el amor de quienes lo ayudaron, sino también de la mascota del hogar, su gato. Pues según se sabe, el búho luego de haber sido encontrado lastimado, y que se diagnosticara que no volvería a volar, fue adoptado por una familia, que lo llevó a su casa para que conviviera con ellos y su gato. Y aunque la mascota del hogar parecía un poco molesta al comienzo, después demostró su amor sobre esta ave. De hecho, actualmente son tan amigos que juegan entre sí y duermen juntos. Lo más sorprendente es que el búho, luego de convivir tantos meses con el gato, hizo algo realmente fascinante, pues este maulló, tal cual como si fuera un felino. Pues después de tantas veces de ver al gato hacerlo, intentó copiarlo, y ahora tiene la capacidad de maullar. Número 7 Perro adopta mono Este es otro claro ejemplo del amor entre los animales, pues en esta ocasión un perro ha adoptado a un mono, y ahora estos son tan amigos que no quieren estar el uno sin el otro. Este hecho ha ocasionado un gran revuelo en las redes sociales, y aquí hay en circulación varios videos desde los cuales se puede ver cómo el mono está colgado de la espalda del perro, y por más que éste se mueve, el mono no se le suelta. Algunos científicos suponen que el perro tuvo que haber asociado al mono como si fuera parte de su familia, y por ello le permite que se cuelgue de su cuello, o espalda, sin molestia ninguna. De hecho, en una de las últimas grabaciones que se le filmaron, algunos agentes de seguridad los iban a separar y no pudieron hacerlo, por lo que se decidieron poner al mono y el perro en el mismo kennel. Número 6 Mono adopta perro Al parecer los seres humanos no somos los únicos que nos gusta pasar parte de nuestro tiempo consintiendo a los perros, pues los monos también lo hacen. Eso se puede ver en las redes, en donde se ha filtrado una imagen sobre una mona que ha adoptado a un perro. Esta lo cuida con su vida, y aunque la mona a que bien sabe que no es su propio hijo, de igual forma lo abraza y mantiene consigo, para que no le pase nada malo. Además, como el can aún está cachorro, lo levanta, lo carga entre sus brazos como si fuera un bebé. Por otro lado, el pequeño perro, al igual que como si estuviera interactuando con un humano, ya le tomó mucho cariño a la mona, y juega con ella como si fuera su dueña. Los más hermosos de este caso, es que la mona incluso le da de comer. Imagina si todos los animales fueran así. Número 5 Tortuga adopta hipopótamo Hemos llegado a la posición número 5, y ha llegado el momento de presentarte los 5 casos de adopción entre animales más impresionantes del mundo. Comencemos con la adopción del hipopótamo, que perdió a su familia luego de verse envuelto en las consecuencias provocadas por un tsunami. Este hipopótamo, el cual se le conoce hoy en día como Owen, luego de quedar sin familia, fue adoptado por una tortuga que tenía más de 130 años de edad, la cual fue como su ángel de la guarda. Estos dos animales formaron un vínculo de amistad tan fuerte que Owen caminaba, jugaba y dormía con la tortuga, sin llegar a lastimarse en ningún momento entre ellos. Cabe destacar que lo cómico de este caso, es que aunque la tortuga tenía más de 130 años, Owen con apenas unos meses de vida, era del mismo tamaño. Y sin importar su tan amplia diferencia de edad, ambos se la llevaron de lo mejor, tal cual como si se conocieran desde hace años. Número 4 Gallina Adopta Perros En la posición número 4 encontramos el caso de Mabel, una gallina de una de las granjas del Reino Unido, la cual sorprendió al mundo, luego de haber incubado a unos cachorros. Pues esta gallina, con complejo de madre, tal vez confundió a estos pequeños cachorros con un nido de pollos, y se echó sobre ellos para así mantenerlos calientes durante la noche. Desde ese momento, Mabel se ha convertido en la madre de los canes, y estos la respetan tanto, que incluso la protegen de otros animales, que se acercan a ella con intenciones de causarle daño. Sin lugar a dudas, este es uno de los sucesos más impresionantes de la historia agrícola británica. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1, pero antes de continuar, quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji de un animal que hayas adoptado, y dime cómo se llama. Así sabré que te está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Puesto número 3 Perro adopta pequeños tigritos Una perra de raza pastor alemán fue la que tuvo el papel de madre adoptiva para tres pequeños tigritos que fueron rechazados por su madre. La historia de los tres tigres comenzó cuando su madre, Vajira, se negó a reconocerlos como sus hijos, por lo cual no quería amamantarlos. Los veterinarios no sabían qué hacer, vieron el enorme afecto que Teli, la perra pastor alemán, tenía hacia ellos. Por eso es que temporalmente, mientras se les encontraba un tigre que se pudiera hacer cargo de ellos, se les puso como madre adoptiva a Teli, la cual resultó ser muy buena madre. Esta los cuida y juega con ellos sin hacerle daño. Desafortunadamente, no pudieron convivir por mucho tiempo, ya que dentro de poco tiempo, los tigritos pasaron a ser fieras y no pudieron estar más con Teli, pues le podían causar daño. Número 2 Tigre adopta cerditos Este es otro de los casos más inexplicables de la madre naturaleza, pues se trata de una tigresa que adoptó a unos cerditos lechones como si fueran hijos suyos. Y sí, es una completa locura, pues aunque los tigres son animales salvajes y todos pensaríamos que se va a comer a los cerdos, este no es el caso, pues esta tigresa daría la vida por estos lechones. Y a pesar de que todo se trató de un experimento realizado en un zoológico de Tailandia con el fin de poder domar a la tigre, la verdad es que los resultados fueron fascinantes. El hecho de interactuar con los pequeños cerditos luego de haber dado a luz unos pequeños tigritos fue la clave. De hecho, los encargados del zoológico han colocado en los lechones unas pequeñas chaquetas con pelaje de tigre para que estos pasen un poco desapercibidos. Y la verdad es que actualmente a la tigresa no le importa, pues para ella son sus hijos adoptivos. Número 1 Gorila adopta gato Finalmente hemos llegado a la posición número 1 y hemos dejado para el final el caso de adopción y pérdida más significativo de la historia animal. Se trata de Coco y su gatito. La gorila mejor conocida como Coco, el gorila que habla, fue por así decirlo un experimento que se llevó a cabo en Australia, en donde se le enseñó el lenguaje de señas para que se comunicara con los humanos. Coco con el paso del tiempo adoptó a un pequeño gatito, el cual convirtió en su hijo y amigo, pues siempre estaba con él, jugaban todos los días y lo protegía como si fuera su propia familia. Desafortunadamente, tiempo después el gatito de Coco tuvo un accidente y perdió la vida, por lo que al día siguiente fue necesario que una de las encargadas de su cuidado se lo dijera a través de señas. Lo cual desconcertó a todo el mundo, ya que luego de que Coco, el gorila, se enterara de lo que había ocurrido, este comenzó a llorar, pues estaba muy triste tras haber perdido a su mejor amigo. Interesante, ¿no lo crees? Esto ha sido todo por ahora, acá en Top 10 Mejores. Por favor, déjame en los comentarios tu opinión con respecto a este video y no te olvides de regalarnos un buen like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de cada vez que subamos nuevo contenido, acá a nuestro canal, Top 10 Mejores. ¿Y tú? ¿Cuál animal has adoptado? Déjamelo también saber en los comentarios. Ahora sí, nos despedimos. ¡Hasta la próxima!